Estamos en producción Estamos en producción Ahora y en este momento Ahora y en este momento 5 4 3 2 1 Ahora departe porque vas a experimentar Una de las energias que nunca el mundo ha sentido antes 1 2 2 4 9 10 11 11 12 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 21 22 23 24 23 25 25 25 20 25 23 25 25 25 25 25 y estoy un poquito triste porque es que mi celular, mi celular se me cayó, me cayó y se me dañó, bueno, por favor, un minuto de silencio por mi celular y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse y darle like y entre más likes tengan, pues ustedes me motivan a que yo siga subiendo videos cada fin de semana y les prometo que el otro fin de semana voy a hacer un video, vean, espectacular, espectacular y bueno muchachos, espero que les haya gustado este video, suscribanse a mi canal, hasta la próxima